Bueno, como están, aquí está una pequeña compra que hice el día de hoy en CVS. Esta semana, la verdad, no tienen muy buenas especiales, pero obviamente también revisen los cupones que les van a salir en la máquina roja, ya que yo también recibí dos buenos cupones en la máquina roja para poder hacer estos dos especiales. Pero es todo lo que compré. Agarré los productos, los shampoos de L'Oreal. Esta semana, con la compra de 15, van a recibir 5 dólares en bonos. Y les había mencionado que tenemos los cupones de 4 dólares de descuento con la compra de dos que nos llegaron en el Reptram del 30 de julio. Así que están a 2 por 8. Por los 4 van a ser 16 dólares. Les di dos cupones de 4 dólares de descuento con la compra de dos. Pagué 8 dólares de mi bolsillo. Y me regresaron los 5 dólares por haber comprado 15 dólares en productos. Haciendo mi precio final 3 dólares por los 4 o 75 centavos cada uno. Más aparte, califica para el club de belleza que viene siendo como 1 dólar 60. Así que si ustedes calculan lo que van a recibir en el futuro, es como si pagué 1.40 por los 4. Así que buen precio. Menos de 1 dólar la botella. Así que muy buen precio en productos de L'Oreal. También hice la especial en los enjuagues de hombre de Irish Spring. Esta semana están a 2 por 8. Y están recibiendo 4 dólares en bonos. También incluye las barras de jabones. Así que tienen opciones. En la página de internet de irishprim.com pueden imprimir cupones de 75 centavos con la compra de un enjuague de cuerpo. Así que yo pude imprimir dos cupones. Y también cuando pasé mi tarjeta por la máquina roja, me dieron un cupón de 2 dólares de descuento con la compra de 6. En productos de enjuagues para el cuerpo. Así que en esta ocasión puede calificar estos productos. Por los 2 fueron 8 dólares. Les di el cupón de CVS de 2 dólares. Y les di 2 cupones de 75 centavos de irishprim.com. Así que me tocó pagar de mi bolsillo 4 dólares con 50 centavos. Y me regresaron los 4 dólares en bonos. Haciendo mi precio final 50 centavos por los 2. O 25 centavos cada uno. Que es mucho mejor precio que lo que pagué la vez pasada. Y lo último que hice fue agarrar los lip balms de AOME. Hemos recibido cupones de muy alto valor. Son de 3 dólares los cupones que recibimos en el SmartSource del 6 de agosto. Son cupones que vale la pena combinarlos si reciben el cupón de CVS. Y parece que bastante de las personas están recibiendo un cupón en la máquina roja para AOME. Pero esta semana con la compra de 12 dólares en cosméticos de AOME. Van a recibir 3 dólares en bonos. Estos en mi tienda están a 6.49. Así que por los 2 fueron 12.98. Así que ya puedo calificar para mi bono. Les di los 2 cupones de 3 dólares de AOME. Que nos llegaron en el SmartSource del 6 de agosto. Más aparte en la máquina roja me salió un cupón de 4 dólares de descuento. Con la compra de 10 en cosméticos de AOME. Así que también apliqué ese cupón de CVS. Me tocó pagar de mi bolsillo 2.98. Y me regresaron los 3 dólares en bonos haciendo los 2 productos completamente gratis. Más aparte son cosméticos. Así que también califica para el club de belleza que viene siendo como un dólar con 30 centavos. Que en mi caso yo no calculo ese precio. Porque es como si va a descontar los impuestos que tenemos que pagar. Así que completamente gratis. Excelente. Obviamente hay más productos. Ustedes dicen que quieren comprar. Pero esto fue solamente lo que compré esta semana en CVS. Espero que disfruten de su semana. Y los miro en el próximo video. Adiós. Adiós.